El gobierno de Maduro está haciendo una cruzada para enfrentar la corrupción, una corrupción de la que todos sabíamos, o se trataría de una acción en respuesta a la presión por parte de los Estados Unidos para que comiencen a funcionar empresas petroleras estadounidenses en Venezuela y de alguna manera aliviar la situación financiera que enfrenta ese país. La pregunta es cómo se desaparecen 100 buques petroleros en lo que es en Venezuela cuando hay una vigilancia del resto del mundo, cuando hay acciones contra Nicolás Maduro por parte de otras administraciones del planeta. Esto lo que demuestra es que, sin duda alguna, es un paso de factura interna, quizás por el poder que mantenía y que estaba acumulando cada vez más Tarek al Insami, pero que nada tiene que ver con un compromiso contra la corrupción.